Confirmado que tenemos esa Conference League, yo... Ya sé, ya sé, sé lo que me vas a decir. Dímelo, dímelo, seguramente sí. La vamos a jugar... La vamos a jugar en Fantasy. Yo me apunto, chicos y chicas, si queréis jugar una Conference League. Vamos a alumbrar luz. Vamos a alumbrar luz. Vamos a alumbrar luz, es muy redundante. Vamos a arrojar luz, eso me gusta más. Pero sin dar la turra, también te gusta. A ver si podemos. Ahí es donde intervienen ya los equipos más grandes que no han jugado previas anteriores, ¿vale? Que eso es el... Y le doy a ella. La trompetita y todo para darle... Es cierto, UEFA. Que tampoco hace Europa League. Efectivamente, UEFA es lo que quería decir. UEFA, sí, en general, como ente vivo. Que sé que nos veis... Activar de nuevo la UEFA Europa League. Que nos hemos quedado solo con esa participación de mierda que nos ganó el... Que me quitó a mí en el último momento y tengo ganas de revancha. El ADN del jugador de Fantasy no descansa nunca del auténtico jugador de Fantasy. Por eso me quedo tirado. Por eso se retiramos. Porque si no, sé que tengo que estar ahí cada día. Cada día metido. Y la final se jugará casi un año después, el 5 de mayo del 2022. Que será la primera final de esta histórica... Tenemos que estar. Tenemos que estar en esa competición. De la historia. La primera final de la historia de la Conference League. En el National Arena de Tirana. ¿De Albania? Tenemos que estar en esa... No, físicamente. Tenemos que estar fantasimente. Fantasimente. Fantasimente, sí. Tenemos que estar ahí. Una laguna, por no decir una empanada. Pero a mí me suena que a Australia la cambiaron hace unos años de federación. Porque siempre ganaba todo lo que jugaba con todas las demás islas. Y dijo, pues os quedáis solos. Y entonces Australia, aunque forma parte realmente de Oceanía, a nivel futbolístico pertenece a la Federación de Asia. Pero Australia ya no está dentro de ese consorte. Lo que hicieron bajándolo a nuestro nivel particular es coger al tuso y sacarlo fuera. Y decir, juega con otros que no quiero tenerte aquí. Dejado tranquilo. ¿Por qué siempre sale el nombre del tuso y dulce? Al final sí que vamos a cortar aquí este segundo bloque de esa conference leak. Como siempre, estáis en nuestro corazón y en nuestro canal de YouTube si le dais a suscribir con la campanita. Nos vemos. Dí que sí. Hasta ahora, chao. Chao.